Les mostramos cómo se encuentra el abastecimiento de combustible en Pato. Largas filas se realizan en las estaciones de servicio de la ciudad de Covija, ante la orden de racionar la venta de combustible a un monto máximo de 100 bolivianos a vehículos de 4 ruedas, 30 bolivianos a motocicletas públicas que corresponden a los mototaxistas, y 15 bolivianos a motocicletas de uso privado, que ocasionaron la molestia especialmente del gremio mototaxi, que inició un bloqueo en primera instancia en el Puente Internacional y luego en la Avenida Internacional. El principal paso de acceso de mercaderías de Brasil a Bolivia. El senador propando, Homer Menacho, en un comunicado al pueblo pandino, indicó que hasta el día miércoles se solucionarían los problemas y pidió calma a la población. En el transcurso de estas horas están saliendo también tres cisternas más vía desaguadero. Hasta el miércoles se espera que esté todo solucionado el tema del combustible, tanto de gasolina como en diésel. Entonces, informarle para la tranquilidad de ustedes y que con la promesa del ministro, hasta el día miércoles se van a resolver todos los problemas de desabastecimiento de combustible en el departamento PAN. ¡Gracias! ¡Gracias!